Hola, bienvenidos a Puras Plumas y hoy toca hacer una reseña de una Parker una Joder bueno, veamos la caja rápido simplemente dice el modelo Parker unos sellos y que color es hecho en Francia y pues aquí cosas del importador y pues si la abrimos vemos que está aquí la pluma, un cartucho negro y ahora si hablemos de ella en vista general me gusta es una pluma delgada, ligera con un tapón de metal y el barril es de plástico pero hay otras versiones que tienen un barril de metal y cuesta un poquito más la pluma de hecho casi el doble, así que por eso compré esta porque quería probarla nada más veamos el tapón aquí tenemos el tapón como ya les digo es de metal trae la flecha de Parker y atrás de la flecha donde está el clip tiene un pequeño hoyo y si vamos acá tiene un tornillo hasta el final no se ve por la luz aquí vemos el cuerpo el cuerpo es de plástico plástico bastante no es muy denso se siente que se puede romper fácil y de hecho la cuerda también se siente muy delgada pero funciona bien aquí vemos esta sección que también es de plástico y tiene metal acá tiene un anillo de metal y ya vemos el punto el punto solamente dice Parker y trae unas unas flechitas bastante bonito y es medio tubular acá vemos el alimentador igual un alimentador sencillo de plástico nada del otro mundo bien hecho y aquí dice que es fino el alimentador dice qué tipo de punto es aquí tenemos el convertidor que me lo encontré y es una entrada Parker así que si quieres llenarlo tienes que comprar este bueno no precisamente este pero hay otros tiene que ser una entrada propietaria de Parker y este se llena de manera aerométrica es decir que aprietas acá y empieza a absorber tinta es un poquito más engorroso llenar este pero pues es el que encontré y tiene mayor capacidad así que no me molesta al parecer el barril sí se puede llenar y como aquí no tiene piezas de metal puede que funcione el barril lleno de tinta sin embargo como la cuerda es muy delgada yo sí le pondría un poquito de grasa de silicona o tal vez algo que permita que no se salga la tinta porque yo creo que sí se podría alcanzar a salir y como ya les dije el punto es fino y vamos a compararla aquí tenemos la Parker vamos a comparar con la Lamy y vemos que es una pluma más delgada y más pequeña vamos a ponerlo sobre blanco para que se vea mejor pero bueno aquí está la Lamy y aquí está la Parker es un poquito menos larga y es más delgada y si la comparamos con el bolígrafo vemos que son más o menos del mismo tamaño pero es muchísimo más delgado en cuanto a las secciones pues la sección de Lamy es la conocida del triangulito que puede que te guste puede que no y de Parker tenemos una sección redonda que también es más delgada e incluso posteada es más pequeña la pluma aquí tenemos a las dos pero la sección yo creo que queda más o menos del mismo tamaño ya tomando en cuenta los recortes de Lamy está cómoda para usar aunque es una pluma delgada vamos a hacer la prueba de escritura y vamos a ver no voy a tener la pluma posteada a pesar de que es una pluma ligera y pequeña pero en esta ocasión no la postearé ¿por qué? porque no me gusta casi postear las plumas esta es una Parker Yoder el punto es fino y mi tinta es una Mistletoe de Robert Oster entonces ponemos Robert Oster Mistletoe y bueno escribe obviamente si escribe pues acabamos de ver que si escribe en cuanto a suavidad yo la siento como un como un lapicero si si raspa un poco justo como un lapicero y si vemos la humedad vamos a ver es un punto algo húmedo y de rigidez yo lo siento un poco rígido pero ahorita lo veremos en la en la prueba de flexibilidad si hacemos esto a los lados la siento un poquito más rasposa que hacia abajo y hacia arriba y vamos hacia el otro lado de hecho esto es chistoso se siente menos rasposa yendo hacia la izquierda que a la derecha y no no está desalineada simplemente es que es un punto fino así que si te si te gustan los puntos con una resistencia este está bueno y aparte la pluma no cuesta mucho así que es un punto a favor es ligera y tal vez se pueda llenar lo voy a lo voy a investigar vamos a ver cómo está de flexibilidad sin fuerza fuerza normal de escritura y si la acostamos y le ponemos fuerza veamos que tan flexible es y vamos a ver acá vamos a ver que si es un poquito flexible pero no es la pluma más flexible del mundo supongo que por el diseño que es tubular no permite que se abra tanto y vamos a compararla con el nuevo comparador porque ya le quiero dar uso a mi lapicero entonces vamos a hacer siempre una línea de .5 para que vean que tal está vamos a hacer una línea primero con la pluma y esta es la fina y vamos a hacerlo con este lapicero que es del .5 para que vean más o menos la comparación y este es del 0.5 milímetros y podemos ver que es un poquito más de hecho yo diría que es como del .6 porque no hay muchísima diferencia vamos a ver aquí la comparación no hay muchísima diferencia entonces pues es un vino real que me gusta y pues vámonos a las conclusiones bueno ¿por qué deberías de comprar esta pluma? pues yo creo que es una pluma barata fácil de conseguir y es ligera así que esos son los puntos a favor que le veo ¿por qué no? ¿qué es lo negativo que le ve a esta pluma? bueno el convertidor te va a salir más o menos como la mitad de lo que cuesta la pluma cuesta la puedes conseguir desde los 12 dólares hasta los 17 las versiones de metal cuestan 20 dólares aproximadamente y creo que solo hay punto fino y en las de metal creo que he visto mediano no estoy seguro pero estas solo las he visto en fino así que pues si te gustan los puntos finos pues que bien es fácil de conseguir si te gustan los puntos un poquito más anchos eso ya está más complicado entonces pues ¿qué es lo que no me gusta en general? pues se ve que se puede romper fácil tienes que usar cartuchos o convertidores Parker forzosamente y pues ya es lo único que no me gusta que si me gusta me gusta el precio me gusta que se ve bien la verdad es que la pluma se ve bien se ve como se se entera me gusta esa onda y me gustan los colores que hay y escribe bien no es mi punto favorito a mi me gustan los puntos más suaves pero está bonita está está chula para sacar y hacer anotaciones rápidas yo creo que sí lo usaría para eso y como se dan cuenta no me gustan mucho los puntos finos sé que hay buenos así que me gustaría saber si ustedes conocen de algunos pónganlos en los comentarios por favor no me gustan los comentarios no me gustan los comentarios no me gustan los comentarios